Oye, compañero, no corras, quiero ser tu amigo, no seas así, no seas así ¿Por qué? ¿Por qué mis amigos se suicidan? ¿Acaso soy tan mala persona? Y bueno, estamos de vuelta en la primera partida y una cosa, de las dos cosas que les quiero decir es Que ya me dieron un rango aquí en CubeCraft Hagan de cuenta que yo aproximadamente odio que pase esto, de verdad Bueno, X, yo hace como un mes, neta, hace como un mes dije No, pues voy a mandarles un correo a los señores de CubeCraft A ver si, pues a lo mejor me dan un ranguito aquí, ya que grabo mucho aquí Pues puedo grabar mejor, me puedo poner cofres OP, puedo poner vida OP O sea, muchas cosas así diferentes, no, dije, no, pues les voy a mandar un correo a ver si me lo dan Si no me lo dan, pues ya, ya muy supeo, ¿sabes? Pero yo si me lo dan, pues yo soy feliz, ¿sabes? Y pues ya dije, no, pues vamos a intentarlo ¿Por qué no podríamos intentarlo? ¡Simon, vamos a ma... Tiempo, tiempo, tiempo A ver tú, ¿te tranquilizas o qué, Iker? A ver, ahora sí, déjenme platicar lo que les quería decir Dije, ¡Simon! Vamos a decirles CubeCraft, dame un rango, por favor Oye, aquí no apareció nadie, ¿qué pedo? ¿Quién sabe? Parece ser que no Mejor para mí, ¿sabes? Más cofres para mí Pa' mi body y pa' mi cuerpo, ahí está Eh, dije, ¡Simon! Quiero un rango Se los mandé y dijeron No, pues Simón, lo tienes, ya, ya te lo dimos Y entré al servidor y no tengo ni madre, ¿sabes? O sea, no tengo nada A ver, vente, vente Ah, estoy igual que la canción de No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo, ¿qué haces? Bueno, ya, Cubo, cállate A ver, crack, pa' allá No, no te caigas Oye, aquí sesión de fotos, ¿qué pedo? ¿Sabes? Uno por uno Mira, ahí mis suscriptores son bien organizados Un saludo para todos aquellos que se tomaron la fotillo Y pues, pues chido, ¿no? A ver, crack Oye, oye, ya Pa' allá Ahí está, ahí, ahí, ahí Reaccionó el vato Sobres, vamos a pelear No, no, no Me va a hacer el otro de la rapiña Me va a hacer el otro de la rapiña Oh, me salvó No, no te habían matado Me había salvado Me había salvado y te maté ¿Quieres foto? Vente Vente Yo foto con todo, ¿sabes? Nomás que ahí les paso mi Paypal Ahí está, tómetela Argentoy Ahí está Ahora el otro Con que no me mate el hijo de eso O sea, siento que este creeper Este creeper, este zombie Me va a matar Lo siento Tengo el presentimiento en mi body Ah, no Es una buena persona Un saludo A ver tú, espérate Vamos a pelear Vamos a pelear Madre mía, que se cae Espérate Déjame, déjame Déjame agarrar una caña, por favor Una cañita ¡No! No hay caña Espérate, espérate, espérate Esto no puede ser No, 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 no Una caña, por favor Sí Estás muertísimo, crack Estás muertísimo Bueno Bueno Sí, sí, estás muertísimo Ok, sí Vamos a hacerle aquí el El círculo stref El triángulo stref El square stref El cubo stref Con jitter click Incluir Espérate, espérate, espérate Déjame, me activo el autoclick Espérate, espérate Aquí Triángulo, círculo, cuadro ¡No, espérate! Déjame hacer la fórmula secreta de cubo ¿Para aquí? ¡No! Pues GG Pues GG Uy, me estaba de vuelta en la última partida Y así con la tontería O sea, con la tontería Me están saliendo últimamente Puros mapas De Pascua Y así como que LOL O sea, qué pedo Ni cuenta me había dado, ¿sabes? Y luego No sé O sea, es que este Este video puede tener El título De jugando Maldita sea A ver, pate A ver, craftealo bloque Ahí está Puede tener el título De los nuevos mapas De Cubecraft O puede tener el título De Tengo rango en Cubecraft O el mejor texture pack O el mejor texture pack Para hacer Brizzly Bridge Yo qué sé Tiene muchas probabilidades De tener De mugre de título Yo creo que le voy a poner El del texture pack No El del rango No Mejor los tres Al carajo A ver, tiene foto Vente, vente, vente Dónde la foto Rápido El luna Una Dos Tres Ya te lo tomaste A ver, para allá Para allá, compi Para allá Ahora sí Pegupeamos Shido y Shido Tengo el arco No tengo arco Me vas a matar No, no Sí, sí me vas a matar Yo sé que sí me vas a matar Porque tú eres un pro Yo sé que tú eres un pro Compañero luna La luna y el sol El campeón de la luna Espérate, espérate Tú, tú, tú Tú no me hagas la rapiña, eh No, madre mía Se quedó un poco La guía del compañero Mira, este es Goku Mira, fíjense, fíjense De repente va a estar acá Ah, no, no es Goku Espérate, espérate Mira, voy a poner de título Jugando en los nuevos mapas De Cubecraft Con mi nuevo rango Y el mejor texture pack Mientras un Mientras un crack Hace el mejor puente del mundo Bueno, en realidad No sé ni qué título Le voy a poner, ¿sabes? Pero, oye, oye Fuera tontería ese título Es muy llamativo, ¿sabes? A ver, ahí está Se había bugueado la lava Y dije, qué pedo, ¿sabes? Aquí Lo shido Es ponerle No me vas a matar Mira, mira Es que yo los conozco A ver, tómatela Aquiles Aquiles el papo Tómate la foto Y ahorita me pagas el Paypal Ahorita te lo paso por privado, ¿va? Por si no te lo sabes Y ves el video Es paypal.com Slash Cubo con foto Foto con cubo What the fuck Cubo con foto A ver, voy a poner lava Porque aquí No Por la espalda, no Por Y bueno, chicos Eh, eh Quería decirles Una cosita Quería decirles Que Que los amo En realidad No quería decirles eso Pero pues igual Y si los digo Pues no es mentira, ¿sabes? A ver, chicos Chicos y chicas Al lado de mí Hay una construcción Así súper OP O sea, están así como que Construyendo ahí Un edificio empresarial Para YouTube ¿Sabes? Te crean no O sea, una casa yo creo Pero El chiste es que Si de repente Escuchan martillazos Que escuchan acá Mugre ¿Cómo se dice construcción? Ah, caño ¿Por qué puse un cofre? Eh, de que escuchan acá Una mugre Máquina enorme O así Es porque pues Están construyendo al lado Creo que no se escucha Creo que lo configuré Perfectamente bien O sea, la mejor manera De configurar el micrófono 2K18 Bacano En donde ya Pues no se escucha, ¿sabes? Según yo no se escucha Así que perfectísimo A ver, tú crack ¿Tú crees que me vienes por la foto? Ah, chile foto, vente Vente, Andresito El que viene cada mes Andres, ¿cuál Andres? El que viene cada mes Ahí está Vente pa' aquí Tómate la foto Esto pa' aquí Esto pa' aquí Me tomo esto Y ahora sí Pelea Pelea uno versus uno No fake GG, compa Madre mía No le digas GG Porque te va a matar No le digas GG No le digas ¿Por qué le pones la? Ah, what the fuck O sea, oye Las personas normales ponen lava ¿Sabes? Si tú pones agua Este chico Yo creo que Yo creo que Tiene un buen olfato Y detectó que no me he bañado ¿Sabes? A ver, tú, compañero No, me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¿Cómo que me voy a matar? ¿Cómo que me voy a matar? No me digas que tienes manzanas Porque si tienes manzanas Te voy a matar, ¿eh? Si tienes manzanas Te voy a matar Ah, no tenía manzanas Pero igual te maté A ver, espérate No, no vengas tú A hacer la rapiña, compañero No vengas tú a hacer la rapiña No vengas tú a hacer la rapiña Crack No vengas tú a hacer la rapiña Porque igual y no te sale Crack Igual y no te sale No, viene el otro A hacer la rapiña El otro El otro Uno por uno Espérate, espérate Tú vas para la izquierda Para la derecha Uno, dos No tengo flechas Ya no tengo flechas ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo velocidad Mira, mira Ya sé cómo Ya sé cómo La técnica del cubillo ¿Cuál es la técnica del cubillo? Comerte todo el pescado Ahí está, espérate Y ahora huir La técnica de huir, ¿sabes? A ver, vamos a calmar No, vamos a calmar No, vamos a ir para acá Ahí está Ahora sí Ah, a ver ¿Cómo le vas a hacer? ¿Es youtuber? No, no soy youtuber Espérate, espérate Y... Ah, no Pensé que era el vato Tu papi Mi papi no me ha escribido No, tu papi se llama A ver, tú No, no vengas No vengas Tú me querías hacer la rapiña Así que... No, espérate, espérate ¡No! Ah, no se dio cuenta Espérate, aquí hay una caña Aquí hay una ¡No! Me asusté, carajo Carajo, 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 carajo 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 Ahí está ¡No! La técnica del... Del... Del cubillo ¿Cuál es la técnica del cubillo? Que te salve un suscriptor ¡No! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡No, no, 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 no! ¡Uh! 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 No tengo vida porque no he dado manzanas de oro Digo, si hubiera manzanas de oro A lo mejor y sí Ah, y ahora quiere... Y ahora quiere foto, ¿no? Ah, no, tú... Ah, no, tú eres... Tú eres Dante Tú eres buena persona Yo sé que tú eres buena persona de corazón Y... Y que me vas a... Me vas a dejar que te tome una foto Sin que me hagas la rapeña, ¿verdad? A ver Gap A ver si tiene Gap A ver si tiene Gap Y si no tiene Gap Pues ya... Ya me morí, ¿sabes? Ya... Ya ripié Gap Está rec Estoy rec, compañero Pero pues no te lo voy a decir A ver Gap Manzana 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 A ver Dame la manzana Ahora Right now Ajá, gracias I love you ¿Cómo te llamas? Dante I love you, Dante You are the best in the world In the night, in the sky Espérate ¿Vente pa' qué? No, 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 no No, no, bueno, sí Pero bueno, no, no A ver Con... A puños A puños Sin armor Ahí está Ahí está Así, así, mira Pum, 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 pum Mira, mira, mira Esta pelea va a ser intensa, ¿sabes? Ahí está, ahí está Vente, crack Vente, crack Vente, vente, vente No, pues tampoco me tires todo eso ¿Qué pedo con tu vida? A ver A ver, espérate Quiero agarrar su cubo de lava Su cubo de lava por aquí Para quemar todo esto A ver, ahí está Y así Mira, mira Yo quemo todo No, no te quemes, cubo No te quemes Soy subnormal Soy sub... ¿Tienes agua? Dime que tienes agua Dime que tienes agua Mira, te hago un beso en toda la frente ¿Sabes? Órale Para la frente, ¿sabes? A ver, no es para ti Es para tu frente Ahora sí Y así, mira, mira A puños, ¿eh? A puños, a puños, a puños Vente, crack Vente, perro Vente, vente, vente Vente, vente Tengo esos corazones Pero tengo su corazón Ah, de verdad Ahora te quedaste todo loco ¿Verdad? Madre mía Te estoy recteando, crack Parece que tengo Parece que tengo ¿Cómo se llama esta wea? Eh, mugre Aquí Laura, ¿sabes? Aquí me la activé Es que me la tengo que activar Espérate, déjame lo desactivo Tengo un locuadro Círculo, ahí está Ya me la desactivé Ahora me va a matar, wea Ahora me va a matar con la tontería ¡No, no, no! Estamos a un corazón los dos A un corazón GG GG, compañero GG Madre mía Qué partida tan... Mugre ¿Cómo se dice? Tal mugre caótica, ¿sabes? Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó Puedes dejar tu like Puedes dejar tu comentario Y me gustaría que me dijeras Qué te parece la nueva outro del canal O sea, está bastante como que Rainbow, aquí Mugre, fiesta loca Y pum, 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 pum Es cubido papá Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si eres nuevo te invito a que te suscribas Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo, compañero Y... Hasta luego